Muy bien, viene ya Secretos de Matrimonio. Antes de despedirnos, sin embargo, aprovechamos de despedir también a nuestra querida Sole. Este probablemente es el momento más difícil que me ha tocado en todos estos años, trabajando allí en Mega con la Sole. Hemos sido amigos, duplas, nos conocimos a fines de los 90, conduciendo el noticiero El Pulso, el desaparecido canal Rock & Pop. La vida nos juntó desde ese momento y volver a ser dupla, después del estallido social, fue un reencuentro extraordinario, muy bonito. Muy bonito. Encontrar a una pareja en la televisión con la que uno se lleve bien no es algo fácil, probablemente la gente lo ve en televisión y piensa que lo juntaron y perfecto, déjeme decirle que no, esto funciona igual que un matrimonio. Un día uno anda cansado, un día uno anda mal genio, anda hiperventilado. Y funciona con éxito cuando hay fundamentalmente dos cosas, amor y admiración. Y por eso nos ha ido como nos ha ido y yo ya me he llorado todo lo que tengo que llorar. Así que mi querida Sole. Muchas gracias, gracias Juan Manuel, muchas gracias. Gracias por todo y gracias por estos años también de trabajo. Quiero agradecer, es evidente la emoción, porque llevo 11 años trabajando en este lugar. No solo he tenido la fortuna, la suerte de tener un trabajo maravilloso, donde me puedo conectar con ustedes, sino también de tener un equipo fabuloso. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir reconociendo, nosotros llegamos al final de este trabajo. Hay muchísimas personas antes que hacen que todo esto sea posible y que salga bien en pantalla. La verdad es que mi más sincero agradecimiento es para todos y cada uno de ellos, lo que yo llamo el equipo. Cuando llegué a Mega, en unas instalaciones muy distintas a esta, me encontré con gente no solo profesional, sino también muy alegre. Ese siempre ha sido el sello de Mega. Es un canal que en un corto periodo ha alcanzado un liderazgo increíble. Y nada, me siento orgullosa de haberlo intentado interpretar a todos y cada uno de ustedes en pantalla. Quiero agradecer también a la audiencia, que siempre está fiel, que siempre nos mira, que siempre nos acompaña. Y agradecer a todo el equipo de trabajo. No quiero nombrar a ningún área en particular, porque lo más probable es que se me olvide alguna. Así es que a todo el equipo, mis más sinceros agradecimientos por haber permitido que yo haya sacado lustre a mi trabajo frente a esta pantalla que llevo orgullosa, mi canal, que es Mega. Me despido del canal, me despido del equipo, por supuesto que es un hasta siempre, nunca será un adiós. Simplemente agradeciendo. Agradezco también a Andrés, mi pareja, agradezco a mi familia, a todos los que me han acompañado en este proceso enorme. Y agradezco especialmente a quienes les voy a pedir que nos acompañen, que han venido hoy aquí. Por favor, Javier, vamos, Felipe, Andrea, Pepe, Migi, por favor, vengan, vengan para acá, porque les quiero agradecer que hayan estado acá. Y de paso, agradecer a la distancia, antes de que me entreguen las flores, a Carlos, Javi. Se lo agradezco personalmente y te agradezco a ti también. La confianza ha sido un año súper bonito. Y muchas gracias por dejarme permanecer acá y por además permitirme despedir de todo. A ti solo, solo te puedo dar las gracias y a nombre de todo el equipo de MEGA, gracias, solo eso. No, estamos todos muy emocionados. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Que muy bien, nos vemos. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Meganoticias. Prime. Domingo. 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 Domingo.